Música Pues mi que? Mi querido compañero Martín, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Iztapalapa Y toda la gente que va caminando aquí, mira, estamos transmitiendo para 104.7 RM Radio Y mira, toda la gente va caminando porque no hay transporte público, no hay luz Aquí me estaba comentando una compañera que se quedaron sin luz, ya tenemos rato sin luz Y mira, toda la gente no hay, quiero avisarte que no hay transporte público, el metro está cerrado, todo está cerrado No hay luz de transporte, toda la gente está completamente caminando aquí sobre la avenida Y no sabemos desde donde viene, pero vamos a seguir informando Ya sabes, soy tu compañero y amigo Edgar Ortiz para 104.7 RM Radio Y estos son los estragos que ha causado el sismo de hoy, más o menos como a la una de la tarde Estamos informando Martín, ya estamos aquí en una unidad, en un microbus Pero mira, la verdad es que nos acaban de cobrar 10 pesos, es un robo esto Cuando el costo es de 10 Ah, y mira, aquí la inconformidad con todas las personas Quiero que salga bien al aire Ahí está toda la gente que va inconforme Martín, ya estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Iztapalapa Tu compañero y amigo Edgar Ortiz, ya sabes, para 104.7 RM Radio Toda la gente que viene aquí caminando con nosotros Porque no hay transporte público El transporte, no sé qué le pasó realmente Pero seguimos aquí informando Yo creo que solo voy a llegar a Santa Cruz y Mediohuayco Porque la condición no da para más Pero bueno, qué les puedo decir La gente, te voy a mostrar De aquel lado, hay mucha gente caminando Y de este lado también El transporte público en la Ciudad de México O en la zona de Iztapalapa, no sé qué ha pasado con él Pero toda la gente que se encuentra caminando desde aquí Llevo caminando desde Metro Guam hasta Metro Constitución Te quiero informar, mi amigo Martín Que mira, las camionetas están haciendo una labor aquí Arduas Si las personas pueden subirse a ellas Les están dando el servicio Mira cómo va el transporte público Va hasta el gorro Se sigue habiendo gente caminando aquí Y vamos a llegar a Metro Constitución Estaba desde Metro Guam a Metro Constitución No hay un solo transporte público Hemos visto que algunos camiones han subido a gente Y van trepados ahí en ellos Eso se ve súper padre La gente en esta zona no tiene luz Estamos viendo que no hay funcionamiento de luz No tenemos tampoco teléfono Pero bueno, ahí estamos Somos 7.4.7 RM Radio La señal ya está en el aire Martín, ya estamos aquí Loerdos Estaba desde Metroos